No hay león, tampoco oso Que me detenga porque ando con el poderoso No hay león, tampoco oso Que me detenga porque ando con el poderoso Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Como David, como David Voy a seguir danzando como David Como David, como David Voy a seguir danzando como David Se molestan y critican que lo que hago no está listo David los criticaba porque te saben el espíritu Pueden hablar de mí, torturarme como discípulo Mi mirada está enfocada y que salen los paralíticos La cruz es mi salida, su sangre me redimió Por eso es que yo llevo el mensaje evangélico No hay médico que me pueda sanar la misma situación Solo Jesús lo hizo cuando en la cruz por mi morio Le dediqué mi salmo y toda mi canción Porque el talento que yo tengo fue el Señor que me bendició Me regaló su amor y su gracia fue quien me salvó Me tuvo misericordia cuando otro no tuvo compasión Mi enemigo se burlaba porque el mundo yo era un payaso Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Como David, como David, voy a seguir danzando como David Como David, como David, voy a seguir danzando como David Estoy ungido con aceite, ya nada me detiene Pa' derrotar a aquel goleá que se me pare a mí de frente Como Saulo en los desechas, como David y él me sostiene Voy a obedecerle a Dios, hacerle caso a la gente La palabra es mi fuente, mi corredío de agua viva Sacrificio de cordero me trajo a la vida No me afecta la comida, esta bendecida En el nombre de Jesús, nada me contamina El enemigo mi mentira, con pecados y mentiras Pero la batalla, la pelea, ayuno y rodillas Me paqué el de arriba y el enemigo el de opisa No pa' que irte contra mí, si mi fuerza viene del Mesías Mi misión es salvar esa vida perdida Para que reconozca que la verdad está en la Biblia Soy la luz en la tiniebla, quieran o no quieran Voy a seguir testificando pa' que el mundo lo comprenda Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Como David, como David Voy a seguir danzando como David Como David, como David Voy a seguir danzando como David El espíritu de Dios se mueve en mí, David Chanzo, chanzo, el espíritu David Chanzo, chanzo, el espíritu David Gálatas 525 dice Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu Recuerden que el espíritu que está en mí, viene del Mesías Josia Teodiscípulo Soldado de Cristo La familia